Hola, vecinos de San Joaquín. Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias en este, su canal por internet. Durante los próximos minutos revisaremos las notas más importantes ocurridas durante la última semana en nuestra comuna. La población a nivel pinto se vistió de gala para dar por finalizada la ejecución del programa Quiero mi Barrio. El proyecto contempló, entre otros avances, la inauguración de un telecentro que beneficiará a toda la comuna, especialmente a los niños. Y el fútbol que tanto nos gusta a todos fue el eje de la conversación con Nelson Ponce, presidente de la Asociación de Fútbol del Pinar. En una interesante entrevista nos contó los planes y proyectos que tiene para su asociación el año 2012. Un nuevo espacio se entregó a los vecinos de nuestra comuna con la inauguración de las obras de avenida Carlos Valdovinos. Este eje fue remozado en el tramo comprendido entre Santa Rosa y Vicuña Maquena. De esta forma llegamos al final de un nuevo resumen de noticias. Recuerde escribirnos a sanjoaquintv.cl. Que tenga una buena semana y nos vemos en una nueva oportunidad.